Hola, hola amigos de La Hora.cl. Estamos aquí nuevamente en el podcast La Hora del Espectáculo. Mi nombre es Pedro Pendoza, pero claramente no estoy solo, estoy con la reina de nuestro diario aquí, Mariana Miranda. Mari, ¿cómo estás? Bien, ya hoy día es viernes, así que estamos contentos. ¿Tú ves por lo saben? No, porque mañana trabajo, pero tal vez. Bueno, pero... Oye, sí, un viernes negro quizás para el espectáculo nacional. Así es. Bueno, entrando un poquitito, ponernos un poco más serio en ese sentido. Lamentamos sensiblemente la pérdida de Javier Miranda, un gran conductor, un gran periodista, un gran locutor también radial, que nos dejó ayer a los 91 años, según confirmó su familia. Esto fue por causas naturales, o sea, se apagó de a poquitito. En el último tiempo no se dijo, que no estaba hablando mucho y lamentablemente falleció. El día de hoy se está velando a don Javier y mañana ya sería el funeral. Mari, ¿qué te parece esto? Claramente es un golpe para los que crecimos quizás viendo programas como Maravilloso, por ejemplo, o Martes 13, quizás los más viejitos, ¿no? Sí, es una noticia súper triste para el espectáculo nacional, pero sabes que yo me quedo con la sensación de que se le dieron todos los honores en vida. De hecho, su familia también lo reconocía así hoy día, mientras salieron a dar una declaración pública en medio del velatorio, ¿cierto? De Javier Miranda, que recibió todos los honores que se merecían en público, recibió siempre el cariño de la gente, quizás la diferencia con otros animadores que la gente nunca le olvidó. O sea, la última aparición en televisión de Javier Miranda fue en el año 2018 en Chilovisión Noticias, donde presentó una noticia enfocada en el adulto mayor. Y cuando él sale, toda la gente, pero súper emocionada por esa participación, por muy pequeña que haya sido. No, incluso se pensó en un momento que quizás volvía a la televisión incluso, porque estaba lúcido, estaba 100%, estaba full. Exacto, yo creo que eso también es el oficio que te da la profesión que nosotros ejercimos, de estar siempre activo, ¿cierto? De mantenerte siempre conectado. Su nieto decía que le encantaba ver televisión, se veía todos los programas, claro. Estaba pegado siempre a la televisión. Y era crítico con la televisión también, decía que no le gusta. Aunque la veía ya mucho, no estaba muy de acuerdo con los formatos actuales. Claro, es que viene de la vieja escuela, de la vieja escuela de hacer televisión que generó tanto éxito en nuestro país. Claramente creo que era una voz autorizada para decir si estaba algo bien o estaba algo mal. Siempre enfocado en su crecimiento profesional, ¿cierto? Pero sí, una lamentable pérdida. Muchos famosos hoy día manifestaron su sentimiento de pena, ¿cierto? Al enterarse de esta noticia. Se tomó mucho los matinales también, donde recordaron momentos que habían pasado con él, etc. Carlita Constant, en redes sociales, el profesor Rosa, ¿cierto? También escribió, le hizo un homenaje bien sentido en este día que es triste. Pero bueno, es la ley de la vida, lamentablemente. Sí, bueno, también estuvo, por ejemplo, Leo Capriles. Hasta la misma Cecilia Boló, ¿qué le dedico unas palabras? Don Francisco. Don Francisco. O sea, bueno, es que en realidad con la personalidad y el personaje que era, y me quiero referir un poco también a la personalidad, porque si hay algo que muchos destacan es que literalmente era el tío Javier. Exacto, buena onda. Porque era una persona amable, era una persona que entregaba más su conocimiento, era una persona que jugaba mucho. De hecho, Paulina Nim contó dentro de las experiencias que contó cuando habló con el matinal de tu día. Cuenta que la Teletón siempre estaban mucho rato chascarreando y que los sacaban, incluso que decían, ya, si Nini y Miranda se están riendo que los saquen, por favor. O sea, los productores los sacaban por lo mismo, porque era bueno para la talla. Y aparte, según lo que cuentan, para el doble sentido. Oye, pero yo no sé si tuviste un tiempo que estuvo un viral de Javier Miranda con Julio César Rodríguez. Sí, con Julio César Rodríguez. Que en el sillón. Claro, en el Sin Dios, o sea, no sé si era en el Sigamos, Sigamelos Bueno o el anterior de Julio César, uno de esos. Pero claro, pasa este momento gracioso entre Javier Miranda y Julio César que se le sale ahí un gas. Él dice que es el sonido del sillón. Y se da esa dinámica. Pero no se lo tomó nunca más. O sea, a mí me pasa eso en televisión, me muero y no salgo nunca más. Pero él no, se lo tomó súper en buena, se rió. Julio César también como que le siguió eso, porque de verdad que fue un momento muy chistoso. Y que siempre está como en los virales más recordado de la televisión. Está ese momento. Lamentable la situación, pero bueno, tuvo sus homenajes en vida como habíamos dicho anteriormente. Bueno, para la familia, un abrazo grande y bueno, hay que seguir adelante. Un abrazo, nada más. Exacto, un abrazo de todo el equipo de LaHora.cl, a la familia de Javier Miranda, a sus hijos, a sus nietos, a su esposa. Y también a sus colegas y amigos, cierto, que están pasando por un momento difícil. Nunca es fácil despedir a un compañero. Bueno, yo creo que para la esposa también tiene que ser bastante fuerte, porque fueron 72 años juntos, se conocieron cuando eran chicos con Valentina, entonces... Una relación especial. Sí. Pero bueno, dicho esto, me gustaría ya ir pasando un poco más a lo que ha pasado en la contingencia de espectáculos en este último tiempo. Y es todo esto que sucedió con Julio César Rodríguez, con el huevo Fonsalía y con Martín Carca. Martín, entre medio. Martín, entre medio. No sé por qué terminó saliendo el baile, pero fue que Daniel Fonsalía, el ex huevo, habló y dijo que Julio César, que J.C. no quería ir al de tú a tú porque el programa no estaba al pelo de él al fin y al cabo. Claro, que los invitados de la temporada ahora no eran de su... De su estirpe, vosotros. De su plano. Lo dijo esto en una conversación en su programa, ¿cierto? En el programa de Daniel Fonsalía, comenta esto. Lo dice como un poco... ¿Irónico o...? No, yo creo que queriendo decir como yo tengo la papita. Ah, ya. Y da esta declaración que genera harta repercusión en los medios porque, claro, es como se agrandó Julio César, acaso. Y bueno, nosotros conversamos con Julio César porque estaba bastante molesto con la situación. No, y de hecho, ¿cómo fue que tú lo entrevistaste? ¿Cómo fue que dijo Cawin y qué? Cuarta, un invento. O sea, ¿categórico? Así me respondió. Categórico con la situación. No estaba de acuerdo, negó totalmente las declaraciones de Daniel Fonsalía. Dijo que si bien él había sido contactado en dos ocasiones por el equipo de tú a tú, nunca se pudo hacer nada. Es que el hombre no tiene tiempo tampoco. Claro, en primer lugar dijo que cuando recién lo invitaron, Televisión obviamente no le iba a dar el pase para que fuera un rostro hablar a otro canal. Eso es obvio, todos sabemos, los que trabajamos en el medio en general, que esas cosas pasan. O sea, el rostro no puede ir a hablar a otro canal así como libremente. Por las suyas no, tiene que pasar por gerencias, por comunicaciones, tiene que hacer todo un trabajo ahí. Claro, entonces esa fue la primera vez y la segunda vez Julio César no le calzaron los tiempos. Recordemos que Julio César de verdad que es un hombre que yo no sé cómo duerme en su casa tranquilo porque hace demasiadas cosas, está toda la mañana en el matinal, después se va a la radio, después graba su late, también está con lo de la junta. De verdad que no es una persona que uno no puede invitar a algo. Y no solamente el pero con respeto, sino que aparte tiene el síganme los buenos. Claro. Aparte el programa de radio, aparte la junta y el matinal que claramente, o sea, si se acuesta a las 12 de la noche yo creo que es temprano. Claro, y si es que, imagínate que él se tiene que estar levantando, no sé, a las 5 de la mañana para hacer sus cosas, quizá le toque llevar a su hijo al colegio, o sea, realmente no... Porque claro, muchos pensarán que quizás Julio César llega, se prende las cámaras y aparece mágicamente. No, tiene que estar en pauta, tiene que hacer las cosas. Sí, y sabes que Julio César me dice que la verdad es que él lo encuentra ridículo lo que dijo Daniel. Porque aparte él me dice, mira, a mí me contactaron de la producción del de Tú a Tú cuando va Francisca García Huidobro, que es la mamá de su hijo, de Joaquín, y él accede a grabar un video con Joaquín para que se lo muestren a Fran, ¿cierto? Ahí en vivo y en directo, digamos. Y ¿sabéis qué? Metinca que hizo un spoiler. Yo no sé, ¿sabéis que salió el capítulo de la Fran? ¿sabéis que yo lo estaba pensando? No estoy segura si es que habrá salido, quizá va a salir, y se pegó un gran spoiler. Pero claro, él dice, yo grabo el video, yo tengo una muy buena relación con el equipo del de Tú a Tú, solamente que no han cansado los tiempos, pero no es que él haya dicho, oye, no me gustan los invitados de esta temporada, por decirlo así. Bueno, hay que recordar también que Daniel fue para allá, ¿cuál programa? Luego con Martín, ¿se sinceró? Se arreglaron porque creo que ellos estaban enojados. Estaban enojados, claro. Sí, no, y ¿sabéis que aquí? Mira, otra de las cuñas que tengo de JC que me dice, ¿cómo voy a decir que los invitados son de mala calidad si el único programa que sé quién va es la Fran? Es ridículo. O sea, claro. Ahí, córtala. Claro, o sea, va la Fran como voy a andar pelando a los invitados, o sea, una cuestión no hay que ver. Así que, no sé qué irá a pasar, creo que Daniel todavía no le responde nada a Julio César, Daniel tiene su pantalla para poder hacerlo, quizá decir que, no sé, que él pensó, tal vez le dijeron eso, no sé. Pero la verdad es que... Hay que esperar la reacción cuando ocurre el golpe, el hombre. Exacto, porque Julio César está bastante molesto, porque finalmente eso lo deja mal frente a todos, como que se está agrandando, se está, como dice un manchileno, dando color. Claro. Oye, bueno, pero también hay otra cosa que anda sucediendo estos días en la farándula, y es que la fiera. Pamela Díaz, pucha, acababa que hablar, ¿cómo eso de machitún, rituales, magia negra? Oye, sí, hace algunas semanas comentó la PAME que le estaban saliendo las cosas mal, que le habían intentado robar cuatro veces en el auto, el último de hecho estuvo como en una comisaría, dando declaración y todo, porque le rompieron el vidrio. Entonces ya estaba como, un buen chileno como meado de gato. Entonces ella es muy amiga de Latife Soto, que es la medio mentalista, claro. Y le pidió que le hiciera un ritual para la magia negra. Para sacarse las malas energías. Claro, las malas energías. Y fue a su casa, fue Latife a la casa de Pamela, creo que hizo un ritual más o menos, y que efectivamente dijo Latife que Pamela le habían hecho un trabajo de magia negra. O sea, un maleficio. Claro, claro. Pero sabéis que fue lo más cómico, que después como que PAME decía que se había hecho este ritual, pero como que no era suficiente porque le seguían pasando cosas malas. Y ahí es cuando pesca a todo el equipo de ella. Sí. Y todos para la casa. Todos el equipo ahí sometiéndose al machitún, a todos. Igual lo encuentro entrete, pero complicado también. O sea, ¿quién le va a querer hacer un maleficio a Pamela Díaz? Hay que ver ahí. Hay varias que quizás le pueden tener un poquitito de sangre en rojo. Estamos hablando de que la fiera también ha tenido varios encontros con distintas personalidades dentro de su carrera, de su vida y dentro de la parámbola. Quizás eran energías acumuladas de antes. Porque ahora la PAME igual había estado más... Más tranquila. Más tranquila, sí. Claro, no había tanta polémica. Pero bueno, hasta un romance le colgaron ahora hace poco. Oye, ¿verdad? Que se suponía que estaba con uno de los ex-artilleros de Colo Colo, que estaba con Esteban Paredes. Claro, se decía que habría terminado su relación con Jean-Philippe Breton definitivamente. Y que había decidido pasar un tiempo con Esteban Paredes. Pero bueno, ella lo negó. No, y fue bien categórica en negarlo. O sea, como que poco menos que... No, no dijimos... Sí, sí, porque la verdad es que ellos son súper amigos. Esteban y Pamela tienen una relación súper cercana. Son muy amigos. Ella decía que jugaban padel junto a uno. Es que ahora todos los famosos juegan padel. Estaban jugando harto. Pamela como que se obsesionó con el padel un poco porque está jugando todos los días. Y bueno, lo negó, sí, finalmente. Y vaya a saber uno qué va a pasar con Pabela. Uy, y hablando del padel, parece que se descargó toda su mala energía contra la pobre chica. Guay, ¿no? Oye, sí. Sabéis que apareció un video también que compartieron las dos. Que claro, porque ellas juegan juntas padel. Son partners de esta disciplina. Y claro, pues le llegó un pelotazo a la chica en el ojo. Que igual la asustó porque tuvo que ir incluso al... No, pero si tuvo que ir al médico. Si le sangró y le quedó... Fue al oftalmólogo. Un huevo. Sí, pues fue al oftalmólogo porque decía ella que no podía abrir el ojo. Tenía ahí un cototito más o menos. Pero quizás qué paletazo le habrá pegado la Pame. Porque de verdad que se veía, imagínate. ¿Pero fue un pelotazo o le pegó con la raqueta? No, creo que fue un pelotazo. Ah, ya. Un pelotazo. No, por lo menos no fue madera. No, y imagínate cuando uno se pega en el ojo, te queda morado. Y después como que se te empieza a bajar el color. Bueno, ahora la chiqui ha compartido algunas imágenes. Claro, tiene más rojito quizás el ojo, pero ya lo más fuerte ya estuvo pasando. Así que, qué lata igual. Qué lata que le haya pasado eso. Si está haciendo deporte y más encima ya no. Pero bueno. Bueno, para este tipo de informaciones y muchas más, métase usted en laora.cl. Ahí podrá ver todo lo que es el espectáculo, la parándula. También todo lo que está pasando con las lluvias. Porque, digámoslo, está bien complicada la cosa. Hay varias regiones en las que incluso está nevando. Y los panoramas también. Hemos tenido harto panorama, harto concierto. Tenemos todos los detalles. Y si usted quiere saber cuándo viene su artista favorito. Puede ver el precio de la entrada, el lugar, qué día. Toda esa información nosotros la tenemos ahí de primera. Así que, bueno. Eso sería todo. Aquí termina la hora del espectáculo. Les deseo suerte y un feliz fin de semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.